Gracias por ver el video. Pero bueno, son una chica que viene jugando con confianza, aquí está en su casa y pues yo también he tenido bastante tensión en el partido porque quería ganar mucho. Así que bueno, poco triste la verdad, es una derrota dolorosa aquí en Roland Garros. Gracias. Gracias. Garbiñe, ¿duele más la derrota o duele más cómo te has sentido tú? No quiero hacerte llorar, por Dios, no quiero que llores, pero me gustaría que tú misma nos dijeras que duele más en estos momentos. La derrota. Garbiñe, lo has comentado en inglés, pero ¿consideras que el público no ha sido del todo respetuoso contigo en esta ocasión? Bueno, creo que ha sido el público difícil, creo que, no sé, lo entiendo, no sé qué decir. Si habéis estado allí en la pista, sabéis, no sé qué queréis esperar que diga, así que no diré nada. Garbiñe, para liberarte un poco de toda la tensión que vienes acumulando y sobre todo la rabia posiblemente que tienes dentro, ¿es para ti un alivio, como has dicho en inglés, ya está, se ha acabado, ya acabo de ser campeona defensora, dejarme ya tranquila y me centro en la hierba? Bueno, creo que llevo mucho tiempo, ¿no?, haciendo preguntadas, pensando, tal, entonces es una época que, bueno, una época, una parte de mi carrera que se ha acabado, creo que es un privilegio venir aquí como defensora del título, creo que pocas chicas pueden decir lo que yo he sentido en este Roland Garros, así que, bueno, ya ha pasado, me voy contenta de aquí porque creo que no era fácil ninguno de los cuatro partidos que he jugado, he ganado tres partidos en forma, luchando, dando mi máximo y este también, pero al final no he podido ganarlo, así que me voy a ir. Estoy ilusionada para seguir este año que llevo intentando mejorar estos partidos, esta constancia en lo que trabajo. ¿Siempre se aprende de todo? ¿Qué se aprende de haber jugado en una pista así como esa? Bueno, me has recordado un poco a Copa Federación, sinceramente, pero es un torneo, yo creo que especial, ¿no?, es un torneo que ya he ganado anteriormente, que me gusta jugar, entonces ha sido un poco chocante el ver que casi era más una Copa Federación, pero que se aprende nada, intentar hacer oídos sordos en cierta forma en algunos momentos y concentrarte en, bueno, en tu equipo y en lo que tengo que hacer, aunque sea difícil. Una pregunta más, por favor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.